¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos y todas ustedes y vine a grabar aquí a Coppel, ya tenía rato que no venía y pues aquí les tengo este video que espero que les guste. Aquí mostrándoles más decoración navideña de esta tienda Coppel y vemos aquí estos pinitos en un color muy bonito, ahí pueden ver el costo de estos pinos y en lo personal me gustó este artículo decorativo. Aquí pueden verle el precio, viene en blanco con rosa y también estos pinitos que vienen combinados en estos color pastel, están muy padres también, ahí le pueden ver el precio. También vi esta tacita hermosa en color rosita, ahí le pueden checar el precio ustedes para que vean si les gusta, si les convence pues vengan por ella. También vi estas galletitas que se ven bien padres, el color me gustó mucho también de estas galletitas. Por acá vi esta tacita, este que es un pingüinito en color gris y trae su gorrito, vean que padre está, trae el color rosita. Y bueno pues me encantó a mí el pingüinito, miren aquí se los muestro más cerquitas. Y también por acá vi estas estrellitas en color tornasol, me acerqué un poquito para enfocar el precio. Y miren pues así está, este es el precio, me tuve que acercar un poco a la etiqueta. Y vean esta preciosura, es un reno, está muy bonito, muy tierno, es un reno hermoso. Veanle la carita, está hermosísimo, la verdad es que me encantó. Para decorar, está muy padre, veanle ahí el precio y los colores también están muy padres. Me encantó, veanlo que bonito. Por acá vi varios pinitos en color plata, pero sí les digo, les quedé a deber mucho los precios. Porque todo esto si ustedes pueden ver, toda la decoración está muy junta y al yo querer mover algo, pues no sé, me da miedo que vaya a tirar otra cosa. Así que les quedé a deber mucho sobre los precios. Pero bueno pues espero que ustedes puedan venir y ver y checar lo que más les guste, la decoración que más les guste. Para que ustedes puedan ver el precio, pero pues es un adelantito para que ustedes vengan y vean, vean todo lo que hay y se lleven lo que más les guste. Este es un cascanueces en color rojo, está muy bonito y vamos a ver si tiene precio, miren ahí le pueden checar. Ya ven que se ponen muy de moda estos cascanueces. En lo particular me gustó el que vimos al principio que viene en color rosita. Y también pude ver estos moldes para galleta que están padrísimos, pero que creen no tenían precio. Pero están muy padres, están bien bonitos y también este platón con este decorado de Santa Claus que se ve hermosísimo, súper navideño, me encantó también. Aquí veo otro cascanueces en color negro con dorado, está muy padre también, vamos a ver cuánto cuesta por si les gusta. Ya saben que está aquí en copel y vean, vean el precio de contado y acrédito de estos artículos decorativos. Me encantó este cascanueces, como se ve el contraste de color negro con dorado, ya que aquí podemos apreciarlo con estos pinitos en color negro. Y aquí que están cerca del cascanueces en color dorado, me gustó la combinación. Y por acá les muestro una tacita que encontré, miren esta. Y por acá les muestro toda la decoración, el estante donde vi todos estos artículos. Que les digo que pues sí, no podía moverlos así con mucha confianza. Pero vean, les muestro todo lo que hay para que ustedes vengan y hagan sus compras. Y bueno pues ya, ya es hora, ya es el momento porque ya de hecho ya voy tarde con estos videos que la verdad no les había grabado porque tenía muchas situaciones que tuve que arreglar. Así que primero pues tuve que arreglar esos pendientes, pero pues ya estoy aquí otra vez grabando para ustedes y pues síganme acompañando en este recorrido navideño por copel. Vean aquí les muestro este reno que es una esfera o colgante, vean que padre está, hay bastantes. Y vean este hermoso Santa Claus, me encanta la combinación de beige con café y dorado. Esto se ve hermosísimo, también se ve hermosísimo este arreglo o decoración. Estos son unos copos de nieve en colores pastel y se ven un poco brillosos. Me encantó esta decoración hermosa, se ven padrísimos. También aquí está otro Santa Claus en color dorado, gris, blanco. Está muy padre también esta combinación, aquí le pueden ver el precio. Y les digo decoración de copel hermosísima para que vengan a ver todavía, pueden venir a ver a surtir de toda esta decoración. Miren, este es un, pues, un cascanueces o que es un soldadito. A ver, ahorita le voy a ver aquí en la etiqueta, a ver si le pueden ver ustedes. Ya que les digo que a veces no traigo mis lentes. Pero vean, ahí está muy padre este muñequito. También está este colgante hermoso, vean cómo brilla. Por si les gusta, está en copel para que vengan, para que corran por él. Miren, es un colgante de feliz navidad, está muy padre también. Y bueno, todo, todo lo que está aquí en copel está padrísimo. Me encanta toda la decoración que siempre llega aquí a copel. Así que les digo, vengan a ver, vengan a comprar aquí a copel sus decoraciones. Y pues les digo, les quedé a ver de muchos artículos el precio. Pero de lo que pude, sí les grabé ahí el costo para que les sirva más este video. Y se den una idea de los precios de estos artículos. Vean este duendecito hermoso, los colores están padrísimos también. Y me encantó, ya les mostré por ahí el precio. Aquí está esta galletita de jengibre que es de lo nuevo en copel. Para que también si les gusta puedan venir por ella. Está hermosísima, es una galletita de jengibre. Y por acá les grabé esta decoración. Vean que hermosísimo se ve cargando ahí el pinito. Se ven hermosísimos. Vean, está muy colorido, se ve muy padre. Ahí le pudieron ver el precio también. Y este Santa Claus me encantó. Es una decoración pequeñita. Vamos a ver el precio. Miren, ya después me arrepentí de que no lo compré. Pero bueno, pues espero que ustedes lo vean. Y también vean estas figuritas que son unos muñequitos en color blanco con gris. Son muñecos de nieve. Y por acá veo otros que son como de madera. Y traían el gorrito color dorado. Vean la carita tan hermosa que tienen. Vean, son unos muñequitos de nieve de madera. Ahí les pude dar el precio para que vean. Son dos tamaños y pues obviamente cambia el precio. Y vean también estas decoraciones hermosísimas. Espero que le puedan apreciar ahí ustedes cuánto cuestan. Están hermosísimas también. Y pues a ver, vamos a ver cuánto cuesta esta. Miren, está muy bonita. Es una decoración que me gustó muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí los dejo con el video. Espero que les guste. Espero que me regalen un like, que se suscriban. Y que me sigan apoyando en este recorrido. Muchas gracias por seguir aquí. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!